El 2018 arrancalo sobre ruedas, camiones Hobo de 4.000 y 6.000 kilogramos de carga, motorizado por Cummins y 3 años de garantía, 30% contado, el resto 48 cuotas sin intereses a través de Jotia Bank. Llama ya al 2-320-0606 y reserva el tuyo. ¿Qué reflexión te deja esto de que vengan los bomberos, que venga la gente del personal de seguridad para ver cómo está el paladino, para ver si se puede jugar por el aforo? No, y bien, yo creo que es lo que le hacen a todos los equipos, así que, bueno, simplemente esperar que hagan los análisis correspondientes y después ver a ver qué es lo que nos dicen, qué es lo que queda a mejorar y a corregir y tratar de solucionarlo lo antes posible. ¿Qué sensación tienen ustedes? No, nosotros las sensaciones son buenas, nosotros sabemos en las condiciones que está el estadio hoy en día, la verdad que hay cosas por mejorar, por supuesto, y somos conscientes, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con cómo está y creo que está a la vista, y la gente que ha venido en estos partidos y en los partidos del año pasado, no ha tenido quejas ninguna de lo que son las instalaciones del club. Aparte, quizás hay una particularidad, ¿no? Quizás en principio se te viene a consultar, a vos como presidente de Progreso, digo, pero a Progreso Institución, se viene a ver, se viene a observar el aforo y también uno se pregunta, bueno, a veces se mira el aforo para ver cuánta gente va a venir y quizás el total de gente que se busca esas 5.000 personas, no es la gente que termina viniendo. No, no, en realidad eso es un poco hipócrita, ¿no? Porque, bueno, es así, realmente después el aforo el día del partido te lo da la seguridad, según los pulmones que haya que poner, según las plataformas donde vayan por ahí las cámaras de televisión, realmente capaz que el aforo el día del partido te baja la mitad, pero bueno, son esas cosas que uno no entiende y esas preguntas que muchas veces lamentablemente no tienen respuesta. Me imagino que para vos como ex-dualista, pero sobre todo como hincha y presidente de Progreso, el rendimiento del equipo tiene contento. Sí, 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 la verdad que estábamos contentísimos, éramos conscientes del equipo que teníamos, se trató de armar un plantel equilibrado y parejo y sobre todo competitivo, y bueno, es lo que está brindando, más allá de que por momentos en los partidos se juega mejor o peor, pero lo principal es que el equipo compite, compite bien y bueno, y eso de alguna manera es lo que más satisfacción nos deja. ¿Cómo está el campo de juego? Desde acá por lo menos, desde afuera, en muy buenas condiciones. No, está muy bien, muy bien. Yo la verdad que hace tiempo no lo piso, pero bueno, según los futbolistas, que son los más idóneos, nos dicen que están buenas condiciones, que se puede jugar bien y bueno, la verdad que en los dos partidos que se han jugado aquí se ve que la pelota juega bien y eso también nos deja muy tranquilos. Bueno compañeros, les paso para que puedan conversar, charlar, hacerle alguna pregunta al presidente del Progreso, a Fabián Canovio, Daniel Pich Ferrea, Fabián Bertolini y Oscar Daniel Cruz, ya se está escuchando. Simplemente saludarte Fabián, la verdad lo que está haciendo Progreso es espectacular en cuanto a los resultados deportivos, el empate que tiene Progreso lo tiene ante Danubio, este Danubio no es el mismo, por lo menos en el arranque de temporadas pasadas y la verdad, me imagino que eso te debe tener profundamente satisfecho, contento y para todos los hinchas de Progreso tiene que ser un elemento de motivación para seguir al equipo, ¿verdad? Sí, 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 no hay duda que los resultados siempre marcan un poco el trabajo que bueno, en este caso hacen los técnicos y los jugadores y nosotros de afuera también, así que bueno, eso está siendo positivo y te da muchísimas más ganas de seguir trabajando y de seguir sumándole cosas al club para que vaya creciendo poco a poco, ¿no? Claro, yendo al tema de la inspección del paladino, Fabián, a ver, contale un poco a la gente, hay una inspección puntual, pero hay una normativa vigente, que podemos estar de acuerdo o no, que te habla de la capacidad de tener 5.000 aficionados sentados, que hoy eso el paladino no lo cubre. Yo sé que hay instituciones, una de ellas Racing, que está buscando una modificación reglamentaria como para que en definitiva se baje sustancialmente ese número ante la realidad de lo que vos estabas explicando recién. ¿Por qué vos todavía tenés la expectativa de que el partido con Nacional igualmente se pueda jugar en el paladino? No, yo tengo expectativa porque el foro hace muchos años se hizo una medición de aforo, si no recuerdo mal creo que fue hace unos 10 años, por ahí, un poquito más, y bueno, y el aforo era para 6.000 y algo de personas. Y bueno, ahora únicamente lo que ha cambiado es que en vez de ser antes de la 40 centímetros por persona, lo que se medía hoy en día son 50. Estamos un poquito más gorditos, Fabián. Sí, mejor, la gente come bien. Y bueno, por eso las cuentas nos daban perfectamente de que por ahí no niego que haya que mejorar en otros aspectos de repente para, con el tema de seguridad, por ejemplo, que a lo mejor las exigencias son un poco más rigurosas, entonces tengamos que hacer alguna modificación, pero bueno, yo sinceramente en el aforo no tengo dudas. Claro, claro. Esta inspección que se está haciendo, a ver, ¿genera de vos en la expectativa de que finalmente se pueda habilitar para el partido con Nacional o es de cara al futuro más allá del partido con Nacional? Y va a ser para todos, va a ser para todos y es importante, para nosotros es muy valioso porque bueno, nos va a dar la oportunidad de crecer después de esta inspección, el informe que nos pase, nosotros tendremos cosas para corregir y para mejorar y eso por supuesto que es algo que nos va a engrandecer a futuro. Claro. Fabián, en un momento se manejó, hoy temprano Oscar Daniel Cruz ya lo descartaba porque había charlado contigo, en algún momento se manejó la posibilidad de poner algún tipo de tribuna móvil. ¿Eso fue realmente así? ¿Se consideró para mejorar la cantidad de gente sentada o simplemente fue una idea que trascendió que nunca se manejó verdaderamente? No, eso nunca se manejó. Nunca se manejó sinceramente porque no hay antecedentes y en este país es difícil lograr ser pionero en algo de ese tipo. Aparte me imagino también los costos, ¿no? Porque una cosa es tener el deseo de llevar un equipo grande a tu cancha, a tu zona, a la fiesta del barrio y está muy bien y otra cosa son los costos como por ejemplo llegar a tener una tribuna móvil para llegar a la capacidad de 5.000 aficionados sentados. No, y realmente si uno piensa en frío sería tan ridículo. Tener que poner por ahí tribunas móviles para llegar a un aforo para un partido solo o dos partidos en el año y después tener que quitar un gasto por supuesto que enorme también pero y encima lo que te digo que no hay antecedentes ninguno así que sería prácticamente algo inviable de que lo aceptaran, ¿no? Te vuelvo a la parte deportiva. Dame un par de fortalezas que tiene este progreso que ha conseguido en estas primeras tres fechas resultados realmente positivos en lo futbolístico. Yo creo que la regularidad que tiene en la intensidad del juego. Creo que en muchos momentos el otro día por ejemplo con un calor impresionante el equipo hizo un primer tiempo súper intenso donde consiguió la diferencia dos goles en el segundo tiempo se quedó un poco los primeros minutos pero después bueno terminó en los últimos 15-20 minutos otra vez muy fuerte lo que es la intensidad del juego y bueno eso es muy importante es muy importante en el juego de primera división sobre todo donde la dinámica por ahí en muchos casos hace la diferencia y bueno tener un equipo concentrado y con intensidad durante muchos minutos es muy importante. La última agradeciéndote este rato Fabián Elviera y Belvedere ¿son opciones que manejas o que maneja progreso de cara a lo que va a ser el partido con nacional? No y no tenemos sinceramente una cancha hemos manejado un montón de canchas es más nos ha llegado un ofrecimiento que en estos casos pasa de jugar también en el interior por ahí ¿En qué lugar sería? En Rivera y bueno y vamos a hoy entre el mediodía y la tarde manejar todas las opciones y bueno ya posiblemente en el color del día si no es el paradiso ya quedará el estadio en el cual se va a jugar fijado. ¿Existe la posibilidad que pueda hacer Rivera? O sea ¿se va a manejar en esto que vos decís como una opción válida? Sí, se va a manejar como una opción válida, sí, por supuesto. Acá hay que mirar un montón de cosas, hay que mirar los costos y demás así que bueno pondremos todas las opciones arriba de la mesa y trataremos de buscar la más conveniente para nosotros. En el caso de Progreso la idea de Rivera por ejemplo o la oferta o el ofrecimiento sería para los dos partidos porque a veces los ofrecimientos son para partidos puntuales para uno de los dos en este caso me imagino que debe ser el empresario que siempre lleva los equipos Macedo que lleva los equipos como en su momento llevó Cerro, como llevó el tanque, como llevó a otros equipos Yo no sé sinceramente porque el contacto no vino por mi parte pero en principio sería para este partido puntualmente Para este solo En el cual nos hicieron el ofrecimiento y bueno por supuesto lo que vamos a manejar en principio va a ser para este partido Fabián te agradecemos mucho por estar Abrazo grande, felicitaciones, vienen haciendo en el inicio de la apertura una muy buena campaña con una expectativa que se va confirmando más allá de lo que muchos pensábamos Así que bueno, nada, desearte lo mejor que esta inspección sea positiva y que haya gaucho del pantanoso largo rato en primera división Vámonos, sin duda Muchas gracias, un abrazo para todos por ahí